para la técnica para filmar bueno gente comenzamos el quinto día bienvenida bienvenido qué tal cómo están ustedes espero que todo el mundo esté bien bueno estamos ingresando la república oriental del uruguay nos quedado por ahí por concordia quita la rita funcionando acá dice puente internacional salto grande en la llegada a uruguay como siempre les digo gracias por acompañarnos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno república oriental del uruguay nuestro querido país y aquí no mucha agua no sí no 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 El día de viaje El día de viaje El día de viaje El día de San Juan El día de San Juan Están tomándolo para ustedes La empresa de San Juan Es una empresa bien nacional Que viene en los países que tienen su lugar Un día la vamos a visitar con ustedes Vamos a hacer el recorrido por guiados que hay aquí en la empresa Le pedico disculpas porque salta muchísimo El día de semana la misma la先za Patria La llamada llamada La ку el L el el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos a Uruguay! ¡Llegamos al paísito! ¡Qué belleza! ¡Suscríbete! Bueno amigos, estamos en el estacionamiento de las terras en el Daimán. Hola, hola doña Neu. Comiendo unos bizcochitos, una panera de día muy buena que encontramos en Salto. Ve ahí están todos los motorjón. Aquí es un lugar donde estacionan los motorjón, que ya también nosotros estacionamos por aquí. En nuestra pequeña casa rodante improvisada. Y bueno, aquí está ella. ¿Eh? Revisión de líquidos. Y aquí está el Daimán, gente. Muy crecido. Vean cómo está. Quien conoce por acá sabe. El río no se está en... No sé, pero debe estar con unos 7, 8 metros encima del nivel normal. Mucha lluvia aquí en el norte. Y bueno, una mañana maravillosa. Bueno, ya arrimándonos a nuestro hogar. Y después de cuatro días y medio de viaje. Vamos a completar cinco días hoy, si Dios quiere. Una mañana maravillosa. Y bueno, por ahí están las termas. Detrás de ese murito. Están las termas municipales. Bueno, otra paradita. Para descanso. Para cargar algo para el estómago también. Bueno, miren los colores del otoño en Uruguay. Qué maravilla, gente. Miren los árboles aquí. No sé cómo se llaman estos árboles. Pero son tan bonitos, tan bonitos. Tienen un color maravilloso. Y el día, por supuesto, que acompaña también. Maravilloso. Frío el día, pero un cielo azul. Vean qué maravilla. Estamos muy cerca a la ciudad de Yung. En el departamento de Río Negro, Uruguay. Y vamos. Prosiguiendo el viaje. Bueno, vamos arrimándonos al sur. Acá estamos en Paso de las Piedras. Pasamos a la ciudad de Yung. Unos 10-15 kilómetros. Es el balneario de la gente de Yung, en realidad. Porque, bueno, este río es un arroyo en realidad. No me acuerdo ni cuál es el nombre. Pero después se lo pongo por ahí en el video. Este... Y bueno, es un lugar donde la gente de Yung viene. En el verano a acampar. A pescar. O sea, está el puente de la Ruta 3. Encima. Y... Es un lugar muy lindo. Que tiene mesas. Tiene parrillas. Este... Tiene parrillas. Tiene lugar para camping. Así que bueno. Es un lugar que se puede disfrutar muy lindo también. Y es un lugar de parada también. Para... Cuando uno pasa por aquí. Realmente este... Da una buena parada para comer. Y descansar un poco. Otro lugarcito del Uruguay que les vamos mostrando para nosotros. En el viaje. Bueno, ve. Por acá tiene una churrasquera muy novedosa, ¿no? Vamos a mostrárselo a ustedes. Entonces... La apariencia debe ser una churrasquera portátil, ¿no? Y es una churrasquera portátil. En realidad. En una carretilla prácticamente con dos ruedas. Armaron una... Ahí tienen la idea, ve. Opa. Ve. Por allá se le coloca el fuego. Se le saca más bien la ceniza por abajo. Acá. Y allá se pone el fuego. Qué buena que está. Me gustó muchísimo la idea. Doña Neusa con un poco de frío. Acá la camioneta y bueno. Un día precioso como les decía hoy más temprano, ¿eh? Bueno, llegamos al sur, gente. Miren el color que está esa agua. Miren qué lindo que está el agua, lo que es. El cielo tatuán azul. Hola, doña Neusa. Hola, doña Neusa. Hola, doña Neusa. Una belleza. No. bueno gente llegamos al departamento de canelones el último departamento desde río santa lucía y bueno aquí aquí realmente ingresamos al departamento de canelones que nuestro departamento para quien no es de acá en nuestro estado y bueno ahora sí que está en la ciudad santa lucía y estamos a 13 kilómetros el primer hotel que uruguay que está aquí en la ciudad santa lucía santa lucía es una ciudad hola amigos bueno gracias por acompañarnos un vídeo más nos volvemos a reencontrar en un próximo vídeo hemos llegado recién de trabajar y bueno tenemos editando para ustedes les mandamos un cariño muy grande para todos gracias gracias como siempre por estar con nosotros si les gusta el contenido se inscriben ahí en el canal que no no cuesta nada es gratis amigos y si les gusta también le dan un like abrazos hasta un próximo encuentro amigo